Antes nos escuchabas, ahora nos escuchas y nos ves. www.yoseta.cl Desde las entrañas de la urbe, comprometidos con lo no convencional, sin protocolo, sin reglas, 100% testosterona, con olor a asfalto y gasolina, porque juntos podemos cazar un mamut. Bienvenidos al lugar donde perteneces, Amigotes, el Yo Será. Santiago por Chile, Santiago por Chile, chequeando el micrófono. ¿Estamos al aire, Max Love? Estamos. Comunidad Z, he llegado a la Mansión Z para otro episodio de Amigotes. Como todos los martes, me acompaña Max Love. Y vamos, la idea es repetir más o menos lo que vimos que hicimos en el programa anterior. Vamos a recorrer esta vez. Vamos a seguir por el cuadrante de La Starria, Merced, José Miguel de la Barra. Pero vamos a ir para abajo, así en dirección hacia la Plaza de Armas. Pero no sin antes mencionar, que me vine, tengo que hacer un comunicado a través de este medio, de lo horrible que está el Metrolínea 6. Tiene un olor a gas butano, así como de alcantarilla. De mal en peor. Para todos los que toman la línea 6, se van a dar cuenta que en el principio funcionaba la raja. Una de las putas, se jactaban de que era como la línea más moderna de todas las que tenemos. Pero tiene un problema ahora de ventilación brutal. La gente toda va como apestada dentro. Algo pasa ahí. Y siempre está como comentario de Twitter. Así que tenía que hacer esa mención. Y aparte, otra mención para partir con este programa relacionado con ciudad, con recorridos virtuales por diferentes puntos. Y también aprovechar de mencionar cómo se está arrasando con el patrimonio. No sé si algunos se dieron cuenta de cómo están botando algunas casas en el sector de Muñoz. Sobre todo, acá han de botar una casa patrimonial exquisita, del año 20. Por ahí, por la zona de Sucre, con Manuel Montt. Que hubo toda una comunidad que estaba agrupada para protegerla. No pudo contra las bestias inmobiliarias. Y arrasaron con la casa. Y otra casa que también es rica, emblemática de la zona de Pedro Valdivia. Es la... Para los que ubican en la clínica Saramoncá. Esa es la otra, ¿verdad? Claro. La clínica Saramoncá, que funcionó durante mucho tiempo, quebró y liquidaron el terreno. Supuestamente, van a construir cuatro torres que van a integrar la casa, pero lo dudo. Van a llenar Pedro Valdivia con tacos. Exacto. Y aparte, van a estar seguros de hacer eso, van a hacer algo parecido a lo de Ripilance que hicieron con el club de jazz en el Mall Pro Secaña. He dado cuenta que está como apretado en una esquina. Como ya, considero un patrimonio y le construimos una mole al lado. Yo creo que una solución parecida. Así que, puta, no hay ningún control. Los planes reguladores se manejan al antojo. Siempre hay poderes fácticos, políticos detrás que se pueden decir que, no sé, se construye a tal altura. No se puede construir esto y después se vuelve y se construye. O sea, hay un descontrol ahí que, mientras siga pasando eso, vamos a seguir perdiendo joyitas patrimoniales. Así que, antes de entrar de lleno en el street tour, nos vamos a ir con la canción número uno de Chile Chilito. DJ Raff, Breakin' La Ju, este DJ, productor, que ahora está en Barcelona, esto es Breakin' La Ju, póngale baila. Amigotes. ¡Gracias! 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 Sí señor. Sí señor. Eso es de Control Machete. Bueno tema, buen track mexicano. Estamos de rezo en Amigotes, comunicándose conmigo a través de belonging. amigotes. Hoy, nuestro circuito virtual con Max Love va a ser por el cuadrante de... Exacto, frente a tu boliche, ópera catedral. Eso. Ahí, quédate justo, justo esa perspectiva está buena. Mira, porque lo que yo quiero hablar ahí, para los que no conocen, estamos en la zona de Las Tarres, con José Miguel de la Barra, Merced, todo ese Punta Diamante donde está el Cerro Santa Lucía. Exacto. Y tienes ahí una fuente o una pileta mítica. Ahí, esa. Que es como clásica del barrio. Esa es, si tú te fijas, son dos personajes ahí, que es Neptuno, el dios del mar, y una ninfa del mar. Entonces lo que trata de representar ahí es como que tú, como que estás sentado en el mar y están como en el flirteo de pareja. Eso es lo que quiere representar esa escultura ahí. Y esa escultura es relativamente reciente, porque antes era solamente una pileta. Para los que conocen el barrio, se van a dar cuenta que hace muchos años era solamente una pileta. Y para los que vivían por el sector, yo muchas veces pasé en la noche y le echaban como sales de baño, que salían burbujas. Entonces uno pasaba por ahí, y esa pileta siempre tenía como espuma cayendo, también divertido, porque le ponían colores. Y después apareció esta como plataforma que subió un poco y pusieron esas dos esculturas. Y es del año 2002. O sea, de hace poco. Nueva, tan nuevita. Entonces le dio como ahí un carácter distinto a ese punto de la mente. Mira, ¿qué está ahí, Max? Porque quiero hablar justo de este edificio, el famoso edificio tipo barco, un clásico del barrio, hecho por Sergio Larraín, por el año 29, con toda la tipología modernista de la época. ¿A qué me refiero con el concepto modernista? Que ya lo hablamos la vez anterior, del concepto Bauhaus, de la escuela de arquitectura alemana, de los años 20, que se basaba en echado de ornamentos, limpieza formal, racionalidad, funcionalidad, etc. Entonces si se fijan que todo tiene una simetría, una limpieza. Y ese edificio es del año 29 y está impecable. Si tú lo vi, si no te dicen el año, tú podrías pensar que un edificio es relativamente reciente. Con las claraboyas, con estas ventanas circulares, características. Y lo otro que tiene también entretenido es que esa curva toma la silueta de la calle. Entonces está súper, súper integrado al contexto. Tiene unas pequeñas terrazas en algunos puntos. Entonces es como en esa época, en los años 30, 40, 50, por ahí, cuando se vino todo como la esencia de lo que era la arquitectura moderna, que lo trajeron todos estos arquitectos que tuvieron la posibilidad de viajar y estar en contacto con, no sé, con Le Corbusier o otro arquitecto de la época, lo que hicieron fue como traer estos mismos conceptos y implementarlos en Chile. Entonces, esta apología a la forma del barco se ocupó en varias partes en Chile. Y para los que quieren buscar un edificio similar, de similares características, pero más chico, el edificio de Capducal, el de Viña. Si se fijan, es un barco que está como encallado justo por Avenida Marina, cuando se empieza a doblar hacia Valparaíso, está el Hotel Capducal. Ahora es un desastre porque está lleno de cototitos y lo fueron interviniendo, pero cuando la base original del edificio era también como una apología a esto a la forma marina. Ese edificio, ese hotel chiquitito fue construido por Roberto Dáila, también otro arquitecto chileno que también experimentó con la realidad de la arquitectura moderna. Y este edificio es como que rompió en su momento lo que se está haciendo en el barrio, porque el barrio de Las Tarrias, todo ese cuadrante, por lo general tiene una línea bien neoclásica y este edificio salió de repente, boom, con altura. Entonces como que rompió todo el esquema. De hecho, ahí está mostrando Max donde está la ópera catedral, ese edificio realmente bajo. Pero aún así, si tú tenías un edificio al frente que es alto, conversan, ¿cachai? No es como una cuestión como pasa acá en algunas partes de Santiago que tenía una torre de repente que no tiene, claro, que no tiene ninguna puerta al lado y te está invadiendo el sector y no tenía ninguna puerta. En el caso de este, conversan, de hecho, tiene ciertos elementos que comparten y son de épocas distintas. Es un edificio que es muy bonito de verlo, de fotografiarlo de diferentes perspectivas. Esta curva que va tomando, no es un edificio emblemático de esa esquina. Y hoy en día cuesta muchas lucas vivir ahí. Los arrendos son altísimos y es por el valor. O sea, que hoy en día mucha gente, los edificios de estas características están valorizándose. La puesta en valor del edificio antiguo remodelado, que es la contraparte a lo que estaba contando en un inicio, de arrasar con todo. Y por el otro lado, Max, por el otro lado del Cerro Santa Lucía, para allá, eso, izquierda. Ahí está el edificio por esta. Eso, ahí. Poco a la derecha. Ese. Y el edificio por esta, este que tiene unos tolditos. Eso es típico, típico como... ¿Sabes para qué sirven esos toldos? Exacto. En Santiago y en Chile en general, el sol poniente, el que llega desde la costa, se podría decir, en verano es muy vertical y es muy pesado. Y entra así. Entonces, si no tenía con que lo controla, el espacio interior va a ser invivible, porque le pasa mucho a los edificios nuevos, que de repente no tienen ningún elemento que controle el sol poniente y no podía estar en el día, porque por lo general entran los rayos, se acumulan adentro y después se liberan en la noche. Entonces, cualquier elemento que te permita cortar un poco el ingreso de los rayos UV, te va a permitir vivir de mejor forma. Y eso es lo que hacen estos tolditos, que a la vez le dan como todo un... como una... como un dinamismo en la fachada, se ve entretenido, porque si tú los sacas ahí, vas a ser un edificio clásico, ¿cachai? Pero estos elementos como que aportan. Y abajo del Hotel Foresta está el mítico bar Don Rodrigo. A la puerta esa. Se los recomiendo el bar Don Rodrigo. ¿Tú la vio, Max? No. ¿Que estáis tan cerca? ¿No vio nunca? No. Mira, el bar Don Rodrigo es un bar clásico, que tú entras ahí y tiene una alfomba roja, tiene como ese olor a bar y humo antiguo. Siempre hay una chica tocando piano. Como que tú entras ahí y te metes en otra época. De hecho, tiene como fotos de películas antiguas. Y lo mejor es que no es caro. Es un bar y es chiquitito, así como... como si querís brillar en la primera cita, ahí tenía un lugar. Don Rodrigo. Ahí les recomiendo... putas, es que yo no tomo piscola. Hay buenas piscolas. Hay buenas piscolas. Yo no soy piscolero, pero para los piscoleros hay buenas piscolas. ¿Cachai? Bueno, el Cerro Santa Lucía, que otro elemento hito característico de Santiago, el Cerrito. ¿Voy para allá? No, bajemos por Monjita. ¿Monjita es esa? Esa. ¿Allá? Esa. Ah, no, 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 no. Me equivoqué. Tírate para atrás. Sigue por José Miguel de la Barra. Claro. ¿Allá? Eso. Monjita es la otra. No, hay un edificio muy rico, pero acá, si tú te fijas, todo mantiene la altura. Entonces te hace como... no, no... te mantiene la proporción. Y eso es... salvo, mira, 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 mira. Ahí, ese paneo que hiciste, tírate a la izquierda. Cacha ese edificio. ¿Sabís lo que es eso? La cámara de comercio. Horrible. O sea, descontextualizado. De repente salió un elemento vidriado, ¿cachai? Con este revestimiento plástico que lo ocupan mucho en un edificio que se llama Luca Bon. Mira ahí, mira allá, mira acá y mira ahí. ¿Y te aparece eso? No, viste. Sí. Ese es el concepto de la modernidad que tenemos en Chile, bua. Tirar un elemento así como acristalado en medio de un barro patrimonial tan rico como ese. No, doblaste por Santo Domingo donde está el bar, el túnel, bua. Eso. Eso, mira. Quédate... Mira, aquí en esta calle hay altas cosas entretenidas. Tienes un poquito para atrás. En Monjita... Más allá, un poquito más allá. Porque vamos a parar ahí y después vamos a ver una canción y vamos a seguir por aquí. Pero quédate aquí. Quédate acá. Eso. A la derecha, ahí en esas ventanitas de ahí que se ven esas vitrinas, había un mítico restaurante que cerró el año pasado que se llamaba Quintaro. Y fue uno de los primeros restaurantes de comida japonesa en Santiago. El dueño tenía apellido, si no me equivoco, era Suzuki. Y tenía los típicos. Fue como los primeros en meter el tema el sushi. Pero no te estoy hablando del sushi, del hand roll, ni el con pollo, ni lo que eso creo. Claro. El original. Te quedas quito. Claro. El original. Y el otro que era reconocido también en ese boliche era la sopa miso. ¿Habéis probado la sopa miso? Puta, una sopa muy rica japonesa que viene como unos platitos chicos con unos cubitos de... como de queso... ¿Cómo se llama el queso blanco? No el de cabra, el otro. ¿Fresco? Ese. Ese. Ayúdame. Tienen que se me pueden olvidar. Y están flotando ahí. Puta, muy rico. Y ese lugar era... era uno de los primeros restaurantes de comida japonesa que no quebró, cerró. Se aburrieron como los dueños, dijeron ya jubilemos y cerraron. Y... bueno, ahí también... por ahí al lado también hay un restaurante... Puta, ¿a dónde está el Melinca? Para los de la comunidad sede que les gustan los dulces y los pasteles y todas esas cosas, por esa calle al fondo está el Melinca, que es conocido como el pastelito. Yo no soy mucho de esas cuestiones así que no sé. No podría recomendarle algún... algún pastel. Y también a la derecha hay otro... Puta, no me acuerdo cómo se llama. Hay un restaurante español donde venden unas tortillas increíbles que se llama... Ah, bueno, voy a buscar, pero es como... Ochimo, algo así. Ya queda como a la derecha. También como en el pasaje del Melinca. Entonces, toda esta zona, esta zona en el año... 98, 2000, estaba botada. Había súper pocos restaurantes, mucho edificio vacío, como en pro de ser recuperado y ahora se ha vuelto como todo un barro gastronómico con... de música, arte, etcétera. Como... como... como haciendo encima de la palermo y esas cosas. Mira, aquí es la entrada del metro, porque después voy a hablar un poco del metro y... y después nos vamos a ver otra canción. Y te voy a contar que vamos a seguir viendo un poco más para abajo para acercarnos a la plaza de armas. Mira, eso. Esa... esos murales que están ahí, que más o menos que los que están pintados, eso. Los que están pintados ahí arriba del... en los muros, en la parte superior del edificio, esos son pintados por un... por un máximo exponente para mí del muralismo chileno que es Inti Castro. Búsquenlo en las redes sociales. Este cabro anda viajando por el mundo pintando. Ha pintado unos edificios en Bélgica de 100 metros de altura, en Noruega, en Polonia. Incluso ahora está viviendo en Francia y está preparando una... una exposición de... de escultura hecha como con... ah, no más... un material bien particular como... como plástico y la esculpió y ahora está en exposición, de hecho. Y... y siempre como que su línea de... de murales va... relacionado con el... mira que bonito se ve, mira que bonito se ve. Al tiro te rompe el... te contrasta con el color de la ciudad. Tremendo aporte Inti. Qué rara que al final siempre pasa esta cuestión de que afuera están más valorados todos los artistas que acá en Chile. Ustedes hueón... está hace mucho rato afuera haciendo montones de cosas. Ante era otro. Ante era otro, sí. Sí. Y que siempre las obras de Inti tienen como una... como que representan símbolos precolombinos. De hecho, esos son unos de Queco. ¿Entendés con... Sí, absolutamente, po. No, si este hueón es un maestro de maestro, po. Mira acá leyéndolo uno... mira... paremos ahí nomás, Max, porque vamos a ir al... al... al track 2, pero voy a leer primero los... los comentarios de la Comunidad Zeta. A través de Hachas Amigotes. Alicia Martín dice... Ubico un Belinca que está en San Martín con Cateral. Exacto. Que está más abajo. Eh... Elizabeth Q dice... Con unos... con algunos amigos fuimos al bar de Don Rodrigo. Viola el lugar. Bacán. Es una sobrevalorización... valorización tremenda, Jano, dice Vargas Virgilio. ¿A qué te... a qué te refieres con... con valorización de qué parte que... Específico... Vargas Virgilio. Mario Stey dice... Hachas Amigote. El edificio de barco de Larraín es un lujo. Yo soy el primer caso de autogestión y gustito al arquitecto en relaciones inmobiliarias. La familia de Larraín puso la plata y a cambio al piso superior quedó para la mamá del arquitecto. Yo daría cualquier cosa por un depto. Oh, qué buen dato. Te tiraste, Mario Stey. Buen dato. Sí. De hecho, ese edificio de... de... creo que los hermanos Tidy, estos que son arquitectos, ellos tienen un departamento rico allá adentro. Y otro que creo que también vio en el edificio de barco fue Pedro Lemel. Vio en ese edificio. Mari dice... Hola, hola, Jano. Voy a andar para el paseo virtual con Guadán Fantasma. De hecho, Fer. Saludos para ambos. Qué buen tema de fondo. Julio. Oye, la Mati está hablando de la línea 6. Dice, mira, lo de la línea 6 es horrible, Jano. Y no solo por el olor, sino que por el mal diseño de la combinación con la línea 1 y la L2. Y una escalera y pasadizo. Angosto que solo achoclonan a quienes hacemos combinaciones de esas líneas. Sí, mira, lo que pasa es que la línea 6 tenía que pasar mucho más abajo que las otras líneas. Dice, fijan, por lo menos estamos a 15 metros de profundidad. Tenía que pasar por abajo de la línea 1. Entonces, ese es el problema. Y yo creo que interiormente hay algún problema de ventilación con alguna alcantarilla, algo por el estilo. Aquí me respondió Vargas Virgiler. Ah, chuta. Ah, sí, en relación a los valores de arriendo. Es una locura, sí. Absolutamente. De hecho, un departamento en las tardes, no sé, un departamento de tres dormidores, dos baños, es lo típico como pase, no sé, piso parqué y esas cosas. Puede costar fácilmente un de los 800 a un millón para arriba. Fácilmente, fácilmente. Porque se valorizó el sector. Alta demanda, mejora en el lugar. Porque como les comentaba, las tardes, todo ese cuadrante, hasta Mercedes, Monjita, estaba botado hace 15 años. Entonces, se hizo una inversión grande. Tanto como a nivel de infraestructura vial, también la limpieza, todo eso. Porque como es un lugar turístico, tienen que estar en esas condiciones. Así que vamos a seguir recorriendo para abajo. Estamos parados ahí en la salida del Metro Bella Arte. Ahora nos vamos con la canción número 2. Esto es Common Sense, The Light. Póngale Paila, esto es Hachas Amigotes, recorriendo Santiago. Hachas Amigotes, recorriendo Santiago. Hachas Amigotes, de lo que te hagas. La luna deativo, Dios, lo que te hallará. Hachas Amigotes, recorriendo Santiago. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de regreso en Amigotes, Comunidad Zeta, compartiendo a través de hashtag Amigotes este recorrido por el Centro Santiago. Veo que hay mucho, hay harto interés por recorrer la ciudad y eso es bueno, tratemos de que este espacio sea un aporte para que levantemos... Levantemos, exacto, y si no lo ve, buen punto, buen punto, si no, exacto, si es así, levantar la cabeza y ver lo que hay alrededor. Nosotros estamos muy acostumbrados realmente a caminar caos y bajos por la ciudad, ni siquiera mirando a las personas. O sea, cada uno es la suya, de repente uno puede andar en la suya, pero levantar la cabeza y ver lo que hay alrededor no es malo, se van a encontrar con cosas sorprendentes. Hay, sobre todo en esta ciudad que hay tanto por hacer, y realmente no estamos acostumbrados a vernos por donde vivimos, al trabajo, y nos movemos a esos dos puntos y nos salimos de ahí. De repente es mejor dejar el auto o la acleta, o sea, cambiar el auto por la acleta, cambiar la micro por la acleta, cambiar la acleta por los pies, y recorrer la ciudad de otra forma, porque es distinto recorrer la ciudad en metro, estar por abajo, bajo tierra y no ver nada, que subirse una micro. A mí siempre me ha gustado, cuando ando con tiempo, dentro de los transportes públicos, andar más en micro, para poder mirar. Sí, a mí me gustaba la micro también, andaba siempre en micro. O sea, nunca metro. Porque el metro tiene esa cuestión de que te muevas en un extremo, y ya está bien, es eficiente, es rápido, pero... Pero aburrido. Claro, claro. De hecho, cuando uno se sube al metro la gente va como apestada. Bueno, la micro también, pero en el metro como que la gente va más apestada, no sé, es mi visión. Y aparte que ahora hay tantos sistemas nuevos de transporte, ponerse por la ciudad, moverse en cleta por Santiago. Es una experiencia, una experiencia, encontrarse como... De hecho, incluso por esa zona que estamos hablando, hay varios tours de bicicleta que le hacen a los gringos. Y van todos así como... ¿La bicicleta verde? La bicicleta verde, claro. Y van todos agrupados, moviéndose por diferentes puntos. Y también, como acercarse un poco al centro, que es tan histórico, tiene tantas cosas, que lo dejamos un poco de lado, porque de repente uno está enfocado en el trabajo, en el punto de trabajo, y... Y note lo que le pasa a muchas ciudades es que el centro se desvaloriza, o sea, se desvalúa. Y generalmente cuando uno viaja al extranjero, lo primero que uno pregunta es dónde está el downtown, así como dónde está el punto neurálgico de la ciudad. Y en tu propia ciudad, te distancias de ahí. Entonces es como una contradicción. Bueno, yo invito como que vuelvan a acercarse al centro para los que están un poco más lejanos y vean lo que está... que siempre el centro tiene cosas entretenidas, está cada día más seguro, de hecho, para los que están preocupados por los lanzazos y esas cuestiones. Ay, me gusta el centro harto. Es la raja, güey. Cuando yo ya... de Independencia con Santa María, pues, güey. Recoleta con Santa María. ¿Dónde? Recoleta con Santa María. Recoleta con Torres Iguales, ahí vivía. Y pasaba, metía en el centro. Tenía tiempo, me llamaba a caminar. Me gustaba. Y meterte por las callejuelas, y meterte a las vitrinas, o a las galerías. Pasaba, metía en el centro. O meterte a las galerías, así, estas, antiguas. Me encanta esa huella. Y ver que hay adentro, por ejemplo, ahí... Ver gente pobre, me encanta ver todo eso. El atractivo de la ciudad. Claro. No, pero el hecho, el centro, aparte que ahora, el centro está... Parece Colombia, güey. Puta. Es raro porque es como una mezcla entre varias culturas, etnias, en fin. Y eso ha hecho que, por ejemplo, aparezcan hartos restaurantes distintos. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, yo encuentro que las sangucherías peruanas son exquisitas, güey. El sánduche peruano es bueno. Las peruanas. ¿También? Ya, vamos. Ya, ya estamos yendo ya para otro lado. Ya. Ahora, volvamos a ese lugar. Yo aquí tengo algo harto para contar, güey. No, está ahí, ya. Mira, es el bar de Clínic, Club Radical también, un edificio neobarroco como del año 20, por ahí. ¿Qué te dices, Max? Mira, ese edificio, antiguamente era el Partido Radical. Que se entraba por aquí. Claro, claro. Ahí se entraba el Partido Radical. Exacto. Pero el Partido Radical después resultó ser parte de una... Como dueño de solamente una parte del edificio. Y otra parte era de una familia. Qué lindo, güey. Yo... Y mira, me chanta en el aire acondicionado al medio, güey. De una ventana hermosa. En vez de ponerla, no sé, arriba de acá del edificio. Ponerla derechamente ahí arriba, escondido. Tiene una banquera, tengo idea si se puede. Al medio de una puerta. Puta, este edificio tiene un montón de atractivos. Por ejemplo, eso que tú veías ahí como... Se llaman como retablos, fachadas tipo retablos. ¿Cachai? Y tiene como estas clunas en espiral. Y tiene como un toque limeño. Así como de Lima. Y este edificio después... En su tiempo, antes que fuera al bar de clínic... Está... La parte del bar Radical... Está abandonado. En plena ventana, chantalos, todo aire acondicionado. Puta, yo he visto cosas peores que eso, güey. Dios mío, güey. He visto cosas peores que eso. Créeme que eso no es tanto... Mira, date la vuelta por otro lado de frente, ya. Este edificio, antes de que fuera al bar de clínic y el club Radical... Una parte era dueño del Partido Radical... Y una parte fue... La parte del Partido Radical estaba abandonada... Y al lado había un restaurante... Que se llama Abarsúa. Dentro... Y uno entraba... A este edificio por abajo... Y tenía un montón de tiendas de diseño de vestuario... Y cosas así... Y al final te encontrás con un patio abierto. Esta casona tiene 1.400 metros cuadrados. Es enorme. Es enorme. Y... Arrendaban oficinas. Por todas esas partes de arriba... No sé... Diseñador, arquitecto, fotógrafo... Artista... En fin. Y yo tuve la... La ventaja de tener mi primera oficina con unos amigos... En la pajarera de ese edificio, Max. Y lo restauramos. Así que lo conozco perfectamente el edificio... Y lo mejor de todos... Que tiene una terraza... No sé si se alcanza a ver la terraza, Max. No. Sí, sí. Ahí está, mira. Ya. Este edificio... Tiene ascensor, weón. Pero ascensor del año 900... Que es como torreón... Que se ve por el lado derecho... Y funciona. Mira, weón. Ahí. No, mira. Hay una persona pintada. ¿Dónde? Ah, tenés razón. Está con toda la persona, weón. Buena, no la había visto, weón. Eso es nuevo a mí. Mira. Está pintada la terraza del Club Raygal. Sí, weón. Bacán. Bacán, weón. Pero esa terraza... Cacha que... ¿Te das cuenta que tiene una sombra por el borde? Ya. Esa sombra es la sombra proyectada de la baranda. Y la baranda es como... Como todo este... La fachada que sale... Que sobresale... Y hace como... Como un antepecho como de un metro o una cosa así. Como una baranda, para que se... Entenderlo de forma simple. Y ahí tú veis todo Santiago. Veis el Cerro Santa Lucía. Veis la... Como en la cima de Santa Lucía. Tiene unas vistas limpias para todos los lados porque... No tiene edificios altos, po, weón. No, está loco eso. No lo había visto. Y yo no sé cómo no han ocupado la terraza para hacer cosas. Y la terraza, weón, tenía ahí un... Y ese edificio... Bueno, ahora... Dueños de una... Una familia son dueños y se lo arrendan al Knick. Y el Knick también... Y ahí está... Para la chica de... De la comunidad serie que preguntaba por Happy Jane. Allá adentro está... Adentro del... Así que para todos los que quieren ir a comprar algún tipo de... De juguete... Para adultos... Ahí está el dato. Ya, ¿pa' dónde nos vamos ahora? Ya, ahora seguimos para abajo. Por la misma calle. Anda lento, Max, por ir viendo como recorriendo el Mojita. Que nos vayamos encontrando con el edificio. Mira, mira. Ahí, quédate ahí, quédate ahí. Ahí te... Mira, ¿qué te parece eso? El primer elemento ahí de edificio nuevo, descontextualizado... ¿Qué es? El de al lado. No, ese por último ya... Pero ese, bu... Y lo peor es que... Cuando tú verticalizas, o sea, construyes mucho una altura en calles interiores de una ciudad, la sombreas. Mira, ahí. Eso es lo que te quería decir. Mira cómo se sombró. Entonces, al final, es muy sombrío. Lo que le pasa, por ejemplo, a Nueva York. Cuando tú recorres Nueva York, es muy sombrío por lo mismo. Porque es muy vertical. Y esa cuestión no... No necesariamente es buena, bu... ¿Es un edificio de los mineros? Es bonito. No, ese edificio... Ahí estáis como en la comisaría. Es en la comisaría. Claro. Te voy a decir, en la comisaría. Es un edificio de oficina que no es feo. El tema son los elementos nuevos que salieron ahí como invadiendo. Mira, ahí también hay un restaurante. Ahora hay un restaurante peruano, creo. El de la esquina. Y aquí nos vamos a acercar a la plaza de Arma. Ese edificio también es bueno, pero... Sigue derecho, Max. Siguemos a la plaza. Mira cómo se ve el edificio de la plaza. Fíjate, por el otro lado. Cómo se ve el edificio cristalado, la plaza ya. Horrible. Bueno, y supera. Mira. Si tú te fijás, la proporción es como... Dos a tres veces la catedral. ¿Y tú sabés lo que quisieron lograr con el que fuera espejado? Que no se viera. Claro. Que no se viera y como que se viera toda la plaza reflejada en el edificio. ¿Echai? ¿Qué pasó? Horrible, güey. Mira, la catedral de Santiago... Tiene hartas cosas entretenidas, güey. Bueno, o sea, como un elemento histórico. Ahora está restaurada. ¡Mire qué rico! Está restaurada. Coca-Cola. Una java. Varias javas de Coca-Cola, güey. En la catedral. Para los que nunca han entrado a la catedral. Mira, el edificio lindo. Tenemos la catedral. Sí, a mí me gusta mucho la catedral, güey. Eso es el Museo Histórico Nacional, ex Real Audiencia. No, ese es el museo. Es el museo. El amarillo. Ah, tenés razón. Es el edificio del Correo. Es el edificio del Correo Chile. No tengo idea. Correo Central, sí. Dice Clarito Correo Central. Es el edificio del Correo Chile y al lado está el Museo Nacional. Ahí están los lentes de Salvador Allende. Y ahí también está embalsamado el perro de Alessandri. Y está la bandera de Chile, la primera, grande. Claro. Está todo acá adentro. Está todo ahí adentro. Entra gratuita, chiquillos. Oye, yo tengo una amiga que conocía que trabajó en la restauración de la bandera que se robaron los del frente. Ya. Imagina, ella se dedica, es restauradora textil. Buena. Y estuvo años restaurando la... Con un grupo de gente, restaurando la bandera de Chile. Perigio. Tenemos la municipalidad. La Muni, que esa es la parte bonita de la Muni, pero el edificio va a traer un desastre. Y la amiga ahí, mira. Mira. ¿Qué tal? Chilean. ¿Será chilena? Producto nacional, sí. Producto nacional. Mira, acércate a la catedral. Estamos viendo arquitectura humana. Mira, ese edificio de al lado, no lo vamos a comentar porque no es necesario perder el tiempo en eso. Mira, la catedral tiene harta... A mí me gusta mucho. Yo, ves que voy para la Plaza de Armas, me meto dentro de la catedral a recorrer esta. Que hay siempre la arquitectura religiosa. Yo también entro a todas las catedrales, bonita. Mira, y esta tiene en la parte de atrás todos los arzobispos encerrados. Encerrados. Enterrados abajo de donde se hacen las misas, po' güey. Pero mira, yo te tengo un dato, un dato así, freak, freak. Mira. Mira, dentro de la catedral hay una cripta. Lo que tú estás contando. Están todos los viejos ahí guardados. Todos los más grandes. Claro, claro. Los rechonchos, los que lo pasaron bien. Sí, po'. No, el cura que está de bote de pobreza en la bola. Todo soterrado. Claro. Hay una cripta. Y cuando está bajo el altar, se puede entrar por el lado. Sí, po'. Cuando tú... Cuando estaban haciendo esa cripta, los obreros se toparon con un par de cajones de ataúdes, po', güey. Ya, incas. No, güey. Diego Portales. ¿Sí? ¿Sí? Están enterrados abajo. El año 2005, encontraron que está Diego Portales ahí abajo. Y por eso cuando tú vayas ahora, en la cripta, por el lado, está enterrado Diego Portales en la iglesia. Porque tú así decís, ¿por qué está Diego Portales acá? Lo enterraron de antes. Claro. Oye, ¿tú sabías que abajo de esta había una estructura inca? Sí. Abajo, justo abajo de la catedral, sobre la catedral, o sea, la catedral se hizo arriba de una estructura inca que era, que adoraban al dio inca, po' güey. Bueno, y se dice que también en la... La plaza de armas. Abajo de la plaza de armas también hay como un asentamiento en Caicú. Y en la plaza de armas es donde se hacían todas las ceremonias religiosas de los incas. ¿Cachayo, no? Justo acá en la plaza de armas y que se alinea justo con el solsticio con el Cerro del Plomo. En donde encontraron al inca chico enterrado. ¿Cachayo? No, la momia. Me gusta ese dato, güey. Y la plaza de armas era el centro de adoración inca porque da justo el sol en línea recta con el Cerro del Plomo. Mira, el dato que se acaba de tirar Max Love. Y como todos los colonizadores, en todos los países donde habían edificaciones incas adoradoras a los dioses, ¿cachayo? Chantaron la iglesia. Vamos a ver aquí, como esta. ¿En serio? Sí. Oye, la Mati me está corrigiendo acá diciendo que estamos súper equivocados con que cerraron todo el edificio del Club Radical y todas sus tiendas al interior, incluyendo Happy Jane y las tiendas que están en el año. Salió hasta la noticia. ¿Te la cerraron? No tenía idea. No es estar súper equivocado, güey. ¿Cagotos? Claro, güey. ¡Cagotos! No vaya, porque está cerrado. Entonces va a tener que buscar otro Happy Jane, güey. Mira qué lindo este edificio, güey. Sí. Pero es que este, mira. Parece italiano. Mira cómo mantiene la altura. Mira, si eso es esencial, güey, de repente tomar ciertos elementos del edificio al lado que te permitan mantener un lenguaje. Y de hecho parte con el mismo tipo de cosas, cachero, ¿no? Oye, y lo otro que también combatieron pero a sangre, güey, con la catedral, fueron con las palomas. Me imagino, cagaero que... Puta, güey, esa cuestión le ponían unas puntas. Hasta la electrificaron para que las palomas se ponían por todos lados. Bueno, ese portal Fernández Concha. Bueno, sándwiches. Bueno, sándwiches por abajo, por el pasillo y otros tipos de servicios también. ¡Oh, mira! ¿Qué onda? Como que se... Hermanos. Se le dobló. Mira, sigue para allá porque está el paseo, el paseo Philips, que también es un... es bacán. Hemos encontrado harta hueva por el Google Maps con este personal. Bueno, yo creo que si andáis de repente... Lento... Ahí están todas las casas prostitudas de extranjeros. Mira. O sea, ahí tú, ¿no? Que este edificio se lo va a dar. Sí, sí. Pero el portal Fernández Concha. No, no es el paseo Philips. En el que estábamos viendo recién. Es donde tiene Marga y el... Sí. Sí, su negociado. Y este, que se parece al Arlequín. Oh, al Arlequín. Sí. Pero caché que por dentro del... Por dentro del paseo Philips... ¿Cuál es? Hay un puente. Este. No sé si lo podamos... Mira, a ver, trata de meterte por el centro del edificio, por el lado izquierdo. ¿Puedo entrar al edificio? De hecho, no puedo entrar por esa calle. Puta, es que este edificio por atrás tiene un... Oye, tú caché que hay un edificio... El edificio se interrumpe. No, no puedo entrar. Mira, ahí, ahí. Sigue para allá, hacia el fondo. ¿Para allá? A la izquierda, a la izquierda, claro. Por ahí, por la plaza. ¿No puedo entrar? Ah, no, ¿puedo entrar por la plaza? Oh. Oh. Puta, ahora nos fuimos al cerro. Ya, ahora estamos en el cerro San Cristóbal. Vamos a hacer descenso con Max. Ah, qué onda, weón. Esto es chulo de la plaza, mira. Puta, estamos descubriendo errores graves en Google Leto, weón. Vamos a darle un mensaje, weón. Vamos a entrar a la plaza, weón. Mira, ahí. Ya, no podemos entrar a la plaza, pero cuando el edificio se interrumpen. Ahí, tú puedes entrar al pasaje Philips. Mira, mira. No, qué onda. La plaza de armas. Y una torre de alta tensión. Las puertas de las weonas ahí, en Cacostado, no, weón. La wea es crazy, weón. La wea es que me llamo. Me creo todo, soy famoso. Qué raro, weón. Raro, ya, dale. Y ahí, el edificio Philips, por arriba, tiene un puente que conecta las terrazas por arriba y es muy rico, weón. ¿Allá arriba? Sí. Pero tú veías el puente. Ah, pero sé por el otro lado. Exacto. Ya, deja de dar la vuelta. Oye, qué raro. Aparece en un cerro, weón, tú, es raro. Sí, está mara. Mira, mira, qué horrible. Mira, mira. Es lindo. Es difícil. Pero mira qué horrible el edificio, Max. Pero es muy chileno, weón. Eso es Santiago de Chile, weón. Pero cacha la desproporción, weón. Bueno, y aparte que la plaza de armas igual la arreglaron un poquito, pero... Pues, ¿te acordáis cómo era antes? Tenía más pasto al menos, po, weón. Mira, ya voy a llegar al puente que está un poco más allá, que tú vas a pasar por abajo. Ahí, en la esquina está el edificio de la plaza de armas, que también es rico, weón. Donde está el cine... Ahí está. El cine Capri. ¡Eh! Puta, qué rico. O sea, gustan cómo se conectan por arriba, weón. Bueno, y ahí si queréis comerte unas papáfras y un pollo así, pero brutal. Y si usted quiere comprarle joyas a la mujer, joyas, joyas, ya a veces oros, diamantes, aceros inoxitables, no puedo, las joyas se compran aquí como... ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, ahí. Ah, yo pensé que estaba hablando del cine Nilo. No, aquí. ¿Qué trae? Ahí, de hecho, el cine Nilo está ahí. Eh, venden joyas. Todas las joyas muy baratas. Y robadas. Mítico cine Nilo. Pero mira qué rico ese pasaje, weón. ¿Cierto? A ver, vamos allá, no se puede. No voy a entrar. Capaz que parezcamos quizás, ¿dónde, weón? En el sur de Chile. Pero en la plaza de armas yo encuentro que mejoró, weón. Mejoró. A mí no me gustó porque quedó con mucho cemento. Es que eso sí. Yo prefiero una plaza más pastos, más, no sé, ¿cachai? Pero el verano es caluroso, la plaza. Sí. No, no podía estar, weón. No podía estar. Pero la otra vez, en el otro recorrido que hicimos, explicamos cómo funcionaban las plazas españolas. Españolas, ¿te acordáis que hablábamos del damero que funciona como un tablero ajedrez? Mira, 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 mira. Ellos. ¿Los zapatitos? No, las de negro que van ahí, los dos de ahí son los mismos que van acá. Y los dos que van ahí al fondo son los mismos que van aquí. Eso debe ser porque quizás cuántas fotos saca por segundo. Mira, van ahí, van ahí. Ay, tú cachai que esa placa, esa placa que está en el piso, mira, tírate de nuevo por la izquierda. Esa placa que está en la izquierda, en el piso, supuestamente marca que ahí está el kilómetro cero Santiago y eso no es así, weón. Creo que hay un error. Estoy hablando desde el desconocimiento. Es que hay dos, supuestamente el kilómetro cero es la plaza de armas, pero hay dos kilómetros... Mira, ahí estoy en medio de la plaza. Y es como, a ver, ¿se puede entrar por un lugar especial, no? Un bag. La hueá es loca, weón. Puta la paloma, weón. El kilómetro cero, pero el kilómetro cero... Mira, mira, la paloma ahí está con la ala abierta. Pero el kilómetro cero está en la carretera, creo. Pero ahí hay como una placa que dice aquí, el kilómetro cero, el... La gente aburrida, weón. Ahí se trabaja mierda. Es que tenés que pensar que en la plaza hay wifi. Gratis. Entonces están todos ahí enchufados. El portal Fernández Concha tiene su recobigo igual que hasta el octavo piso, aunque no lo crea. Sí. Tiene harto... Yo he entrado también. Tiene harta cuestión entretenida el portal Fernández Concha. ¿Y a dónde voy ahora? Mira, a ver. ¿Qué mostramos de la plaza? Mostramos el museo. Mostramos el correo. La municipalidad. La catedral. El portal Fernández Concha. El paseo Philips. Y yo no juega gente al ajedrez en la plaza. Oye, buen punto. No sé si juegan allá. Es que no puedo pasar para allá, weón. Ahí. Por ahí. Y de repente tocan bandas también. Sí, po. Tocan bandas, juegan ajedrez. No puedo entrar para otro lugar. Ah, no puedo meter por el medio. No, viste, si no cuesta... Mira, mira. No, está extraño eso, weón. Mira. Pero viste el... Es como el Cerro San Cristóbal, weón, yo creo. Mira. ¿O no? Mira, quédate ahí. Ahí estoy. Mira, acércate un poco. ¿A dónde? Hacia el fondo. Ya, dobla. A la izquierda. Dale, con la... A la izquierda. Ahí, ahí, ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Ese edificio que está en la esquina, es el edificio de la Plaza de Armas. Ese. Ese. También, también proyectado por Sergio Larraín. Y el mismo del edificio Barco, ¿ya? Pero aquí lo hizo con sus partners de la época, que está Emilio Duarte. El mismo que hizo la Cepal. El mismo que hizo el edificio Carosi. ¿Ustedes se acuerdan del edificio de la industria Carosi antes que se quemara? Puta era la raja, weón. Después se quemó y ahora hicieron un edificio rico, pero el antiguo era bacán. Y ese edificio, también, la típica decisión es modernista. Un edificio con placa comercial abajo, una torre residencial. Y lo rico de ese edificio es que toda esa parte de arriba de la placa comercial, Max, donde se ven ahí como vidriados, todas esas terrazas de los departamentos de ahí. Ah, claro. Y el edificio, mira, tiene un tratamiento como de quebra vista y como para controlar un poco el sol, de lo mismo que hablábamos del sol poniente, el Santiago que pega fuerte. Ahí está la casa de joyas en ese edificio. La casa de joyas, el edificio, el cine en hilo, solo por amas, solo por adultos. Así que ahí también, para el que quiera tener una cita, también puede ir a ver una película para adultos. ¿Quiere comprar cassette? Ahí vende el cassette todavía, su música. Esas galerías son muy entretenidas, weón. Venden puros chiches y cuestiones. Y ese edificio es muy similar a otro que también me gustaría mostrarle a Comunidad Z, que es el... Está terminando el programa, así que tenés que apurarte. Claro, por eso, por eso quiero mencionar que... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No podemos movernos más, ya estamos en tiempo. Pero mira, la idea es que después nos vayamos moviendo por la misma zona de acá de la Plaza de Armas, vamos a ir recorriendo el cuadrón de todo el centro, después porque me gustaría que llegáramos como a la zona de la Vía Portales, que es muy parecido al edificio de la Plaza de Armas. La Vía Portales es un edificio mítico que queda ahí atrás de la Usach. Vamos a llegar para allá. La idea es que lleguemos para allá, pero... Se está bajando un poco por Catedral, aquí donde encontramos en la esquina toda la galería en mi hijo. ¡Y el Congreso! ¡Toda la galería en mi hijo! ¡El ex Congreso! El ex Congreso, que también... Bueno, la semana pasada destruimos el Congreso del Paraíso. Mira la comparación, Pugan. ¿Qué preferís? Lindo, lindo. Este parece la Casa Blanca, Pugan. Me parece horrible, Pugan. Horrible. Y ahora es la Cámara de Diputados. Creo. Si no me equivoco. Academia Diplomática de Chile. Ah, tenés razón, Pugan. Es la Academia. El otro diputado queda más abajo. Y el... A ver, ¿qué más? ¿Qué más por entretenido en el sector? Bueno, hay unos restaurantes ahí de Comida Peruana. En la esquina. ¿Dónde me vais siguiendo? Ah, ese pasaje, Doctor No Sé Cuánto, también es entretenido. Tiene un edificio rico al final. Pero te dais cuenta que nos vamos metiendo por calle y vamos encontrando cosas, Pugan. En el centro de Santiago. La Pazacíca también después de acercarnos un poco a Salamonea, que también hay cosas entretenidas por allá. Pero mira, hasta que sale el edificio nuevo, maqueteado. Horrible, Pugan. Mira ese rojo, Pugan. Puta, qué horrible. No, y el desescalamiento, urbano, Max. Si es distinto, tenemos un edificio, Pugan, que tiene una altura de 15 metros, que te salga un edificio de 40, Pugan. De 40 pisos, Pugan. Este es el cuartel de carayneros de... El cuartel de carayneros, claro. De tráfico, ¿cómo se llama? Y también era la casa de alguien en este edificio. Alguien famoso. Por ahí está Capuchino también, ¿no? ¿De verdad es Capuchino? También queda por ahí. Diego Portales, ¿viste, Pugan? ¿Qué tal? Ese edificio, esa cuestión que tú mostraste tiene una placita interior rica también. No, viste, Pugan, si... Puta, vamos a seguir recorriendo el centro en profundidad. Quedé cansado tanto caminar, amigo. Yo también, me cansé. Espero que les haya gustado, Comunidad Z. Nos vemos el día jueves a las cinco y media con un invitado. ¿A las cinco y media o a las cinco los jueves? Siempre digo la hora malo. El jueves a las cinco con un invitado a misma hora, al mismo canal. Distinto Control. Distinto Control. Hashtag amigotes. Esto es joseta.cl. Muchas gracias. Paz. Yo, yo. Baby, you know I ain't got no time to slack Everything here is always on the one The birthplace is Coney Garden, son Talking shit to everywhere we go And for sure there's gonna be a show Detroit players in the house tonight It's the return Return of a ghetto fly Back in action, baby It's the return Return of a ghetto fly It's the return Chapter 1, verse 3 The player's hand for Stacey He's the flyest, he's the coolest Ain't no better, I can't prove it Shine your shoes, but don't you lose it Get all flyers, this thing gives it Fix and action, it's no one's standards House Salinas and Stacey Adams Fist and froze right back in action Check your credits, now that's what's happening It's the return Return of a ghetto fly It's the return Return of a ghetto fly Yeah I die and come back, wearin' the halo My mink drag to the floor, faces turn into rainbows I roll in the gray space coast With Charlie's Angels With red wings, I'm back in the D John Stamos, that's a full house Dropping my cards on wood tables With cardis on my face, I'm the great I have Detroit Players get chummy, chummy and walk With dirty money at dark We sharks, we bend blocks Pretty Tony alligator stasis It's custom made Skins on my skins, they sell and fade They rarely saw the light of day They do a parade when I came through Mr. 313, Trey Duke Cone it, I stay true I lay loops, gave them a blueprint Guess who? The magnificent is the S With direct groups, we true screw I broke through and paid dues I can't lose